Para complacerte que no haría Te juro que hasta el cielo y las estrellas te daría Aunque sé que no son mías Por ti las conseguiría Qué ironía Sería capaz de ir a tanto más alto Y tirarme sin pensarlo Para caer entre tus brazos Sin tener ningún temor Porque yo estaría a tu lado Enamorada Jugaría con fuego Sin quemarme un dedo Sin la cura son tus besos Y la fuerza que nos une es un amor Para complacerte tocarías el calendario Llenarte de caricias Estar más tiempo a tu lado Por ti soy capaz de conquistar el mundo entero Para que se dé cuenta de lo mucho que te quiero Para complacerte hablaría muchos idiomas Para que supiera la gente de nuestra historia El amor existe más allá de lo imposible Lo hemos comprobado Tú y yo somos felices Para complacerte Para complacerte Morirías si me lo pides Jugaría con fuego Sin quemarme un dedo Sin la cura son tus besos Y la fuerza que nos une es un Te amo Para complacerte Toquearías el calendario Llenarte de caricias Estar más tiempo a tu lado Por ti soy capaz de conquistar el mundo entero Para que se dé cuenta de lo mucho que te quiero Para complacerte hablaría muchos idiomas Para que supiera la gente de nuestra historia El amor existe más allá de lo imposible Lo hemos comprobado Tú y yo somos felices Para complacerte Morirías si me lo pides Para complacerte Morirías si me lo pides Morirías si me lo pides Es cooperative Eso es verdad Otro Morirías si me lo pides Gracias.